El ministro Mike Eymann, el hombre que avisa que está eliminando el BBO, no tiene en su país para enfrentar el reto de él, para buscar solución para el problema de él, que es un mes atrás de su mala gobernación. Y claramente, es parte de la social. Arruba, día para día, el pueblo está mirando más pobre. Y el ministro Mike Eymann no está aquí, y el pueblo está mirando más pobre con tanto viajamiento que tiene, para arriba, para abajo. Ahora, aquí tenemos que la supervisión financiera, que está bien y está ganando nombre a un hombre, que está formando parte de Arruba, pero ni un hombre nos explica qué tiene la ley de supervisión financiera. La ley no llega aquí en el Parlamento. El Parlamento no está escuchando el gobierno de Arruba, que está pasando, que la ley también está pasando, que promete que un al resto, y si no pasa, que está con consecuencias para el país aquí no. Pero, señores, una cosa segura. El gabinete Mike Eymann propone 24 medidas, que tienen que parar, que tienen que pasar, conforme lo cual ahora aquí no se hacía, que está bien y es aquí no tiene que parar implementar el cuadro aquí. Pero todavía hay gente que queda quieta. El ministro Mike Eymann está viajando para el loco, y no está viendo nada en el país aquí. Pero, señores, el ministro Eymann, el ministro DCD, si es que está el ministro presidente del país aquí, para aquí en el país aquí, manejar el tema de nuestro país, y es que está aquí para estar orador internacional, anteo, rena, y para modelar el mundo del mundo. El país aquí, el pueblo aquí, tiene una mayoría de gestión, pero para gobernar el país aquí, y no para modelar el nombre del país aquí. Un otro punto, como me quiero, desde adelante y con el colega Tyson, comenzar a elaborar, está el sistema de controlar el gobierno, de manera que nuestro parlamentario, señor Bava Herdeita, hace. Señores, está parte de manera que está Bava Herdeita, con nuestro presidente de Aruba. Aquí, pero Bava no conoce su trabajo, de cuál está para controlar el gobierno aquí, para el pueblo de Aruba. En vez de aquí, no está allá Bava, que está bien y que está bien para hacer propaganda, para lo cual está el manejo del gobierno aquí. Este es un que está bien orientando, para defender el gobierno aquí. Con cantidad de artículos de prensa, llenar con engaños, pero una cosa más seria, está la tendencia discriminatoria, que el señor Herdeita está usando. También, con toda gente, que está de otro pensamiento, con el gobierno aquí, tiene que guardar tildad, tiene que guardar estigmatizar, de esta map. El último seguro, que está mirando con el señor Herdeita, que va a ser parte de Pará, camino con Botawaco, tiene un grupo de ciudadanos, que están preocupados, con el asunto de Valero, refinería, para su apertura, para su nantanbe, esta mirando con el país aquí, seguro, en el momento aquí, tiene que estar de una refinería, para tener un poco de trabajo, y que es aquí, ahora, en la misma manera, para que nos ayude a dar un empuje, paso a turgen de sacos, y refinería aquí, abre el GDP del país aquí, lo cual nuestra producita, subida y viaja, con los dos puntos, y queremos, seguro, en el momento aquí, el país arriba, no estar de sacos, sino el gabinete, Mike Eymann, acaba de mandar el país aquí, plata, con medida, arriba la lombra del pueblo. del pueblo.